Bueno chicas, este es mi regalo para todas mis amigas del Face Con todo mi cariño a seguir luchándola Y acordate una sola cosita El que te lastima, el que te lastima es porque no te ama Tenerlo presente, sean felices, un beso Apareciste en la noche fría Con un luro a banco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Carita de niño guapo se me ha ido comiendo un tiempo por tus suenas Y tu inseguridad machista Se refleja cada día en mi ladrimita Un avemano por favor Hoy canso y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor No me grites que los niños duermen Un avemano por favor Que estoy cansa y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor No me grites que los niños duermen Y a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas al gran valor Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, 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 tonto eres No te pienses mejor que las mujeres El día es triste cuando tú estás y el sol vuelve a salir ¿Cuándo te va? Y la pelita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda está ido envejeciendo en el silencio Y cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Un avemano por favor Que estoy cansa y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor No me grites que los niños duermen Un avemano por favor Que estoy cansa y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor No me grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas El del valor Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas El del valor Voy a volverme como el fuego Y del morado de mis mejillas Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No sé la ni a quién se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, 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 malo eres Malo, malo, malo eres ¿Por qué quieres? Malo, 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 malo eres No me chiches que me duele Eres que mi eres malo Y aunque pienses mejor que yo Y que nadie Y ahora yo me puse el abrigo Y te echo el humo en tu corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Malo, malo, malo eres